Bienvenidos nuevamente más a una clase de nuestros cursos virtuales. En esta ocasión estaremos hablando de los test psicométricos de inteligencia emocional para adolescentes, los cuales podrán ser utilizados en diferentes circunstancias como puede ser el ámbito educativo o el ámbito clínico en algunos casos y en algunas situaciones extraordinarias podrán ser utilizadas en ámbitos jurídicos. Previo a hablar frente a estos test psicométricos, sus alcances y demás avances, tenemos que también definir cuál es la adolescencia de manera general y también sus cambios. A la edad de la adolescencia tenemos que empezar a definir lo que la adolescencia no se puede considerar como una enfermedad. Tampoco vamos a ser considerados que en esta etapa los niños están totalmente desarrollados. Muchas veces en estas etapas vamos a encontrar que las señales verbales y no verbales de los adolescentes pueden llegar a ser totalmente confusas, tanto confusas como para ellas como para las personas que están viviendo a su alrededor. Por ende, acá vamos a encontrar una de las áreas de trabajo, sobre todo el tema de la adolescencia. Otra característica, aunque se considere como un mito, muchas veces son considerados por los diferentes medios o redes sociales que la adolescencia es una totalmente libertad. Esto es totalmente falso. Muchas veces necesitaremos el acompañamiento de un padre o de un tutor o de un profesor que nos pueda llevar a acercar lo que es la adolescencia en épocas de manera moral y correcta en determinados grupos y ambientes. También, como hemos hablado, las señales pueden ser contradictorias en muchas ocasiones. El grupo o los pares van a ser un eje fundamental para el desarrollo físico, emocional y psicológico de las personas. Muchas veces vamos a encontrar que los adolescentes tienen bastantes conflictos con el tema familiar. Siendo más específicos en el tema de la educación sexual, quizás es uno de los temas que más encontramos distancias entre lo que podemos dar a conocer frente a lo que ellos conocen por otros medios, como pueden ser los pares o pueden ser las mismas redes sociales. En la imagen derecha, la infografía nos está mostrando lo que se considera de manera general la inteligencia emocional. Consideramos el autoconcepto, la autorealización, la autoconciencia emocional. También podemos considerar la expresión emocional, la asertividad, la independencia, las relaciones interpersonales, empatía, responsabilidad social, resoluciones impersonales, la parte de la prueba de la realidad, el control de impulsos, la flexibilidad, la tolerancia al estrés y el optimismo. De manera más macro, podemos entender que esa inteligencia emocional es dada en cinco aspectos. La percepción de sí mismo, la expresión del mismo, el aspecto interpersonal que las relaciones con las demás personas, la toma de decisiones y el manejo de estrés. Teniendo en cuenta que la combinación de estos test psicométricos van a buscar la evaluación de estos componentes, vamos a presentarte tres opciones que puedes llegar a utilizar en los diferentes ámbitos que hemos mencionado previamente. El primer test que vamos a mencionar se conoce como el test varón o el test de inteligencia o el inventario de inteligencia emocional de varón de versión para 7 a 18 años. Su objetivo principal va a ser la evaluación de la inteligencia emocional, tanto para niños como para adolescentes, contribuyendo así a los rangos de inteligencia emocional frente a estas edades. El varón es un cuestionario que está conformado por 60 ítems agrupados en cuatro escalas, intrapersonal, interpersonal, manejo del estrés y la adaptabilidad, de los cuales nos va a dar un computador general frente a la inteligencia emocional. A continuación, te planteo un perfil de un caso ilustrativo de cómo se obtienen estos puntajes, de los cuales vamos a tener en cuenta, por ejemplo, lo que son las puntuaciones directas, donde nos va a dar, por ejemplo, si presenta inconsistencia ante el test o no, que esto puede deberse de pronto por una actitud del menor, del adolescente, o una mala explicación por parte profesional que manejen estos test. La impresión positiva que puede ser relacionada en algunas situaciones de contexto, por ejemplo, dar una impresión positiva ante los padres, ante los tutores, ante los cuidadores, ante los profesores. Podemos observar las zonas de normalidad con colores verdes, las zonas anormales que pueden ser zonas amarillas, amarillas más oscuros, o un azul. Los estados de ánimo, como podemos darnos cuenta acá, por ejemplo, con un puntaje de 83, en zonas medias, el índice de inteligencia emocional total, y como hemos hablado previamente, los cuatro niveles que se enfatiza esta prueba. Intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y manejo el estrés. No olvides que siempre, en el momento de manejar una prueba de este estilo, debemos tener en cuenta cuál va a ser el objetivo, qué necesitamos medir y en qué contexto lo vamos a utilizar. La segunda prueba que vamos a manejar se conoce como el test de inteligencia emocional de Major Massey y Carbut, o Caruso, y también se conoce como que esta prueba, su objetivo principal, es entender como la capacidad. No va a ser un solo informe, sino también es una prueba que nos va a mostrar las actitudes reales de la persona frente a la solución de problemas emocionales. Teniendo en cuenta que el adolescente carece muchas veces de estas actitudes o de estas inteligencias, será importante conocer estas áreas. Las áreas van a ser definidas en la percepción emocional, la facilitación emocional, la comprensión emocional y el manejo emocional. Esto es igual que el test anterior varón, nos va a dar de por sí un test de manera general. Pero quizás una de sus principales diferencias va a ser donde nos va a hablar de aspectos de mejoría, aspectos por desarrollar, donde la persona presenta competencia, donde puede ser muy competente y donde puede ser experto. Lo cual nos puede ayudar muchas veces para poder entender y poder evaluar de manera correcta a esos adolescentes o a esos menores en todo este proceso. Como te podrás dar cuenta, también tienen componente que es la experiencia, el área experiencial y el área estratégica, las puntuaciones de la rama, entendiendo, por ejemplo, la percepción emocional, facilización emocional, comprensión y manejo emocional. Frente a los puntajes de la tarea van a estar divididos en caras, dibujos, facilitación, sensaciones, cambio, combinación, manejo emocional y relaciones emocionales. Igual que la prueba anterior, también posee unas puntuaciones adicionales para descartar si puede ser por una dispersión de la prueba o también puede ser causada por un sesgo ante la misma. Como el tercer test, vamos a hablar de la prueba TECA o también conocido como el test de empatía cognitiva y afectiva. Aunque esta prueba ya se enfatiza puntualmente en unos componentes, como puede ser la parte cognitiva y la empatía, no es importante olvidar los aspectos que evalúa. En este orden de ideas, por ejemplo, la opción de la percepción, la comprensión de la manera empática, la alegría empática, teniendo en cuenta que esa empatía va a ser importante en todo este proceso. Y a continuación, te planteo, por ejemplo, lo que es un perfil del caso TECA o la prueba TECA en este caso, donde nos da la puntuación total, donde nos da también la adaptación a perspectivas, el comprensión emocional, el estrés empático y la alegría empática. Teniendo en cuenta que esos componentes son importantes durante todo el proceso de la fase, va a ser importante que también tengamos en cuenta en qué niveles están estos adolescentes, estos niños, sea para el caso de ámbitos educativos o también para dar temas puntuales, como puede ser, por ejemplo, una situación de depresión, una situación de educación sexual o una situación que puede presentar determinadas patologías relacionadas en las etapas de adolescencia o de infancia. Bien, hemos llegado al final de nuestro clase del día de hoy. No olvides dejar tus comentarios y preguntas en la misma caja de comentarios o también en los foros recreados para cada mundo. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Hasta pronto.